Desde hace siete años, junto a una ciudadanía comprometida, entusiasta y participativa, estamos construyendo una nueva patria. Dijimos que haríamos revolución y así ha sido. Un proceso histórico que se ha hecho fuerte gracias a la participación de todas y de todos. Esta vez no fue la excepción. Una vez más, la gran mayoría de los ecuatorianos ha dicho que su revolución debe seguir adelante. Que la patria debe continuar por sendero del desarrollo, de la justicia y de la solidaridad. Nuestra mejor forma de agradecerles es seguir trabajando con más fuerza que nunca hasta lograr la patria que todos soñamos y que todos merecemos. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador. Gracias, Ecuador.